...meses de carnaval, es increíble, ya se acerca otro feriado largo. ¿Sabés cómo le llaman ahora al feriado del 25? ¿Eh? ¿Sabés cómo le pusieron al feriado del 25? ¿Tenía vos? Feriado Fuente, le dicen ahora. Claro, hay que hacer turismo, muchachos. ¡Ébrete bello a la noche! Marcando el estilo romántico. Jorge Carabajal. Él te cuenta. Me conformo, mi amor, con verte sonreír, y con verte pasar, con verte pasar, nada más, nada más. Junto a mí, me conformo con mi amor, con saber, que a mi lado. Así es la vida. Todo tiene un principio y un fin. ... 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